Del 23 al 25 de agosto del año en curso se desarrolla en la sede nacional de Cruz Roja Nicaragüense el taller de radiocomunicación en el marco del proyecto fortaleciendo las capacidades de respuesta operativa de Cruz Roja Nicaragüense ante situaciones de emergencia de origen natural y social. Esto es dentro del marco de brindar una mejor o una respuesta oportuna a la población en situaciones de vulnerabilidad. Esto permite enlazar sistemas de comunicación en varios cerros. Por ejemplo, tenemos el Cerro El Horno, la Gateada y el Crucero. Esto lo que hacemos es unir enlaces del sistema de radio y que la comunicación entre las filiales de Cruz Roja Nicaragüense sea más fluida. Va a permitir, lógicamente, tener una respuesta a lo inmediato y ser más efectivo en brindar atención a nuestra población vulnerable. Uno de los objetivos principales de esto es fortalecer la capacidad técnica de nuestros voluntarios, de nuestra sociedad nacional, para brindar la respuesta humanitaria oportuna y salvar vidas de manera más eficaz. El taller cuenta con la participación de 29 personas de las áreas de operaciones y radiocomunicación de las 32 filiales activas de Cruz Roja Nicaragüense en todo el territorio nacional. Es facilitado por Arnoldo Alpizar, jefe nacional de Unidad de Telecomunicaciones de Cruz Roja Costarricense. La importancia de este curso, principalmente, creo que es el poder fortalecer a ese personal que va a hacer la recepción de esa primera llamada en casos de emergencia y el despacho de los recursos necesarios, la administración de esos recursos que se va a tener disponible. Eso, si tomamos en cuenta que se dice que por regla general, las comunicaciones es la base de toda la información que se maneja, eso nos ayudaría a mejorar los tiempos de respuesta, nos ayudaría a optimizar los recursos. Básicamente, el manejo de las llamadas, cómo debe manejarse una llamada, cómo se utiliza el radio, qué se debe hacer y qué no se debe hacer por los sistemas de radio. Para Noticias 12, Castarias.